Noticias K-Pop K-Pop Conecta, Iberoamérica K-Pop Stars Festival, dará inicio el 5 de septiembre. Este evento gratuito tendrá el apoyo de los centros culturales coreanos de España, Argentina, Brasil y México. Se transmitirá en vivo por la plataforma Spain Korean Culture. Dicho festival busca mostrar la conexión de Iberoamérica que tiene con el K-Pop. Es por esto que participarán 8 grupos en total, 2 provenientes, ganadores de interpretaciones y coreografías de concurso K-Pop. Genie Channel estará a cargo de conducir el evento. Además, el evento contará con 3 sorteos muy especiales, clases online de baile que serán impartidas por profesionales del K-Pop, coreógrafos de BTS, Seventeen, Red Velvet, Twice, EXO y muchos más artistas. En colaboración con ED Online K-Pop Training en un encuentro virtual con el grupo de IDOL. Y por último, álbumes de K-Pop. Los horarios de conexión son España a las 22 horas, Argentina y Brasil 17 horas, México 15 horas.